Ropopopopopopopopopo Sienten mi con. Miran mi con. Los rampeadores arrodillan cuando oyes mi con. Porque sabe que no da perdón, socio, conmigo. No ves el dengue, que mata con balas no mato con fiebre. Pram, pram. Mi con non es pulmonia. Te agarras de noche, te agarras de día. Pram, pram. Mi con es el trancazo. Te cruzas mis camino, te exploto en pedazos. ¡Así! ¡Así! Mira, migo, no rateadores a rodillas cuando oyen migón porque sabe que no da perdón So уров, migo no es el dengue Te matas con balas, no matas con fiebre Prum, prum Migo no es pulmonía Te agarra de noche, te agarra de día Prum, prum Migo no es el trancazo Ya cruce mi camino, te explagan con pedazos ¡Así! Popoy, popoy Reggamos fin de nuevo Popoy, popoy Repartiendo juero Popoy, popoy Y a toda la competencia Popoy, popoy Los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gong Sienten mi gong, miran mi gong Los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gong Porque saben que no da perdón Sienten los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gong Sienten mi gong, miran mi gong Los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gong Porque saben que no da perdón De nuevo regrese, le pide a Nesqueli, lo pidele Si sigue criticando lo voy a recorrer Y dile a Cachaco, también toque Que no voy a reventar con mi luz A Calito Suoli, comandante Ante el llanazo, pueden encarrodillarse Los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gol Sienten mi gol, miran mi gol Los rapeadores arrodillan cuando oyen mi gol Porque saben que no da perdón Anden conmigo, no ves el dengue Te matas con bala, no matas con fiebre ¡Fuera!